Bien, continuamos con otra clase de gráfico de relaciones con enteros mixtos. Bien, aquí puse un ejercicio que me dice 4 enteros 5 tercios. 4 enteros 5 tercios. Lo primero que debo tener aquí, ¿no es cierto?, son 4 enteros. Pero recuerden aquí que el 5 tercios ustedes lo pueden dividir y si pueden obtener un entero más lo pueden hacer. Aquí yo dice 5 dividido en 3 es 1 y me sobran 2. Por lo tanto tengo un entero más que sería 4 más 1 serían 5. Pero esto va a cambiar menos cierto el entero mixto. Ya son 5 enteros y me ha quedado 2 tercios. ¿Por qué 2 tercios? Porque aquí tengo un residuo que me ha quedado 2 y ese 2 debe ser dividido por ese 3. Por eso que me queda 5 enteros 2 tercios. Porque de los 5 tuvimos un entero más. Eso es lo primero que tienen que verificar ustedes que si la fracción le entrega un entero más deben de calcularlo. Tal como lo dice aquí yo, 5 dividido en 3 es 1 y me sobran 2. Y luego se entero de 2 sumárselo al entero del ejercicio inicial. Que en este caso tenía 4 más 1 serían 5. Y van a quedarme 2, ¿no es cierto? Que es el residuo que es de la división dividido por 3. 2 sobre 3. Entonces veamos primero los 5 enteros. Ahí tenemos los 5 enteros con ese color calcadizo bonito. Y ahora, ¿no es cierto? El otro entero debo dividirlo en 3 pares. Tal como dice acá. El denominador me indica, el denominador me indica las veces que debo dividir el entero. En este caso 3. 3. Por lo tanto, 1, 2 y 3. Ahora, y como son 2 partes, la que debo considerar, ¿no es cierto? Entonces coloqué el mismo color, 1 y 2. Y esto, ¿no es cierto? Es lo mismo que decir 5 enteros, 2 tercios. Tengo 5 enteros y tomo 2 partes de 3. Voy a ver cómo ahí está. Ahora, cuando ocurra una situación así, deben hacerlo de la manera que yo les digo. Porque si ustedes lo van a hacer en forma directa, esto no les va a dar acá porque si un entero en 3 partes, aquí le están diciendo que son 5 partes, ya no le va a coincidir el resultado así. Por lo tanto, tienen que verificar, ¿no es cierto? Que si esta fracción, ¿no es cierto? del inicio es menor de 1, pueden ustedes directamente hacer el desarrollo que corresponde. Pero si el numerador es mayor que el denominador, tienen que dividir para saber cuánto enteros más van a obtener de acá. En este caso, ya dijo, tuvimos un solo entero. Y esa es la forma en que deben de graficar cuando tengan una situación de este tipo de fracción con entero mixto. sigan viendo los videos, sigan estudiando, esto es bien didáctico y todos pueden desarrollarlo. Nos vemos en otra clase.